Hoy presentamos El Regreso del Mal. De manera, Orko, que quiere ser un valiente guerrero. Así es. Y quizá algún día salva al reino de uno de los diabólicos seguidores de esqueleto. Orko, tenemos mucha sed. Lo siento. ¡Qué fue eso! No seas un felino tan temeroso, Kringle. No hay cuidado, amigo. Solo se esplaza de un trueno. No estoy seguro, Adam. ¿Qué es eso, padre? No lo sé, Pila, pero tengo el extraño presentimiento que muy pronto lo vamos a averiguar. ¡Oh, Dios! ¿Qué sucede, Orko? ¡Ay, ay, ay! ¡Viene! ¡Ay, viene! ¿Qué dijiste? ¿Quién viene? No lo sé, pero está preocupado. Venga, vamos a averiguarlo. ¡Ay, Espén! ¡Ay, Espén! ¡Ay! ¡Orko! ¿En dónde estás, Orko? Deja que Kringle sea el que busque dónde esconderse. Está bien, Orko. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Es, es, es el demoníaco, Adam! ¡Que viene de mi dimensión! ¡A, a, 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 a buscarme! ¡Ay, demoníaco! ¡Oh! Ya antes había oído mencionar ese nombre. Sí, también yo. Dinos más al respecto, Orko. Bueno, pues, Aramis es un electroide en mi dimensión. ¿Un electroide? O sea, un robot hecho de energía pura, ¿verdad? Así es, Adam. Orko, dinos por qué te está buscando. Pues, es que... ¡Ay, demoníaco! ¡Ay, demoníaco! De que tu pregunta va a recibir pronta respuesta, padre. Yo soy Aramis. He venido por algo muy secreto y Orko elicón lo tiene. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy interesante! De manera que ese pequeño costal flotante tiene un secreto escondido en alguna parte. Tal vez será mejor que dejemos que ese artefacto parlante haga el trabajo sucio por nosotros. Dime cuál es tu plan, Esqueletor. Voy a traer aquí a ese Aramis y haré un trato con él. ¿Lo vamos a ayudar a que... a que recobre el secreto que está buscando? ¡No, cerebro de algodón industrial! Lo ayudaremos a que encuentre el secreto para ti. ¡Ya no debe tardar mucho! Yo quiero a Orko elicón. Creo que ya es suficiente. Fuera de mi camino. ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, suéltame! Oye, no seas abusón. Bájalo de inmediato. ¡Ay! Se recuperarán. Solo fue el viento el que los sacó de combate. Pringer, dime. Parece que llegó la hora de que nos hagamos cargo de esto, compañero. Vámonos. ¡Oh, no! ¡Otra vez vamos a jugar a los héroes! ¡Por el poder de Greikon! ¡Ya tengo el poder! ¡Giman! ¡Battlecat! Arreglaremos este asunto. Aramish tiene a Orko. ¿Ustedes estarán bien? Sí. Date prisa. Tila y yo te seguiremos en nuestra nave. Bien. ¡En marcha, amigo! Tengo que encontrar a ese bulbo parlante antes de que tenga ese secreto en su poder. Rápido, Esqueletor. Date prisa. ¡Que esta ciega es lo que estoy haciendo! Parece que veo algo en la pantalla, Giman. Justo al norte de donde estás tú. ¡Ahí está, Paddy! Dentro de un momento va a ser visible, Giman. Ya lo veo, Duncan. Yo me haré cargo desde aquí. Gracias. ¡Ah! ¡Aquí está ya! ¡Presiona el transportador de energía levitante, gato de peluche! ¡Sí, Esqueletor! ¿Cómo me dice feo? ¡Ahora vamos a encontrar la frecuencia exacta de esa criatura! ¡Y entonces el robot será mío y hará lo que yo le ordene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Giman! ¡Giman! ¡Este héroe no echará a perder mis planes esta vez! ¡Quítate de mi camino mortal superdesarrollado! ¡Nunca debiste llamarlo así! ¡Silencio, Icon! ¡Dije, quítate de mi camino! Con mucho gusto me quitaré en cuanto tú sueltes a mi pequeño amigo. ¡Tendrás que superarte! ¡Observa este acto de desaparición! ¡Esto será una sorpresa para ti, Himal! ¡Ahora me llevaré a mi pequeño amigo! ¿Qué ha pasado, Himal? ¡No lo sé, Trila! ¡Pero Aremesh y Orko acaban de desaparecer! ¡Battlecat y yo nos encontraremos con ustedes dos en palacio! ¡Pronto ese electroide y ese guiñapo flotante estarán en mi poder! ¡No tienes por qué molestarte, querido amigo! ¡Te traje aquí para ayudarme a recuperar tu secreto! ¿Tú me ayudarás a recuperar mi secreto? ¡Ah! ¿Es que él está ayudando a alguien? ¡Silencio, pedazo de bolsa sin patas! ¿Por qué quieres ayudarme? ¡Aquellos que te evitan llegar hasta tu secreto son mis enemigos! ¡Es posible que si yo te ayudo a recuperar tu secreto, tú me ayudes a apoderarme de toda Eternia! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Yo sospecho, He-Man, que la desaparición de Arnace no fue motivada por el mismo ¿A qué te refieres, Ali? Según recuerdo por mis estudios sobre los robots, los electroides no pueden desaparecerse por su propia energía ¿Por qué tendré el presentimiento de que Skeletor es la persona que está detrás de todo esto? ¡¿Qué razón tienes, He-Man?! ¡Skeletor! ¡Hombre bestia! ¿Pras qué truco sucio te escondes esta vez, Skeletor? ¡Ningún truco sucio! ¡Te he traído un obsequio! ¡Muéstraselo, gatito de peluche! ¡Ahí está! ¡Orco! ¿Te encuentras bien, Orco? Si llegas a tocarle un solo cabello, te arrepentirás de haber nacido ¡Descuida! ¡Nadie lo ha tocado! Tranquilo, compañero Muy bien, Skeletor No eres famoso por hacer favores a los demás ¿Qué es lo que quieres? Una insignificancia, He-Man No estamos de humor para sus bromas Pues esto les parecerá bueno ¿Qué es lo que quieres? Que Orco traiga de la otra dimensión esa cosa secreta y me la entregue Y si no aceptamos tal petición Entonces lanzaré a ese electroide en contra de su reino, querida Tenemos que discutir el asunto Dentro de una hora te daremos nuestra respuesta, Skeletor ¿Sólo una hora, He-Man? Parece que tenemos un trabajo hecho justo para nosotros Orco ¿En dónde tienes escondida esa cosa de la otra dimensión? En el castillo Grayskull En el castillo Grayskull Entonces partamos de inmediato hacia allá Ustedes dos quédense aquí y traten de retrasar a Skeletor Necesitaremos todo el tiempo posible Vamos Battle Cat, hay que ir deprisa Esqueleto está usando a Aremesh para conseguir el secreto y acabar con el reino De alguna forma tendremos que engañar a Aremesh Para que vuelva a la dimensión de Orco Orco, dame la esfera de las dimensiones Sí, Sorceres ¿La esfera de las dimensiones? Te lo agradezco, Orco Así que Skeletor y ese cortocircuito están buscando a estos, Sorceres Sí, esta era la cosa secreta En los días del antiguo reinado Los Sikon como Orco eran los guardianes de la esfera Desde esa época, la esfera ha permanecido aquí en el castillo Grayskull Y Aremesh piensa que Orco usó la esfera para llegar a esta dimensión sin saber que fue por accidente Y ahí me encontraron en el pantano de fango Con la esfera podemos localizar el túnel dimensional Sí, claro, Himani Una vez abierto, puede cerrarse otra vez Sí, mis poderes pueden sellar el túnel Pero solo tendré la fuerza suficiente para un intento Creo que tengo una gran idea Pero necesitaré la ayuda de ambos Este es el plan Mi paciencia se está agotando, Duncan ¿En dónde está ese He-Man y ese pequeño aprendiz de brujo de mala muerte? He-Man pronto estará de regreso Él y Orco fueron al pantano Pa-pa-para Quiero decir, es de... ¿Fueron al pantano? Con que ahí está el secreto Me parece que esta vez te traicionaste, Duncan ¿En dónde está Aremesh? Se ha ido ¿Perdiste a alguien, Skeletor? Quítate de mi camino, gato de peluche Tenemos que llegar a ese pantano antes de que Aremesh los encuentre Nosotros cuidaremos de tus amigos hasta que vuelvas, Skeletor Después me encargaré de ti, Duncan Aquí te dejo algo para que no me olvides Hasta el momento el plan de He-Man está funcionando Como un reloj, querida Tila Ah, y hablando de relojes He-Man, contéstame ¿Escuchaste la conversación? Sí, lo escuché todo, Man of Arms Todo está saliendo como se planeó El hombre bestia y Evelyn están encerrados Y es que el electro va en camino Muy buen trabajo Ahora nosotros nos encargaré... Buena suerte, Keiman Gracias, Tila Hasta luego Cambio y fuera ¿Estás listo, Orco? Estoy listo ¿Estás listo, Orco? Llegas justo a tiempo, Carabrillante Dame esa esfera, me pertenece Fue gentil de su parte venir a alcanzarnos, Skeletor Los hemos estado esperando Gato callejero sobrealimentado Este no es momento de chistes, He-Man Quiero que me des ese secreto Me parece que esa decisión es de Orco Además, Aremesh llegó aquí primero Buena suerte El reino está en tus manos Claro que sí No, detente Regresaré las esferas a otra dimensión A donde pertenece ¡Adiós! ¡Regresa! ¡Costal sin falta! Esto seguramente es un truco Mis poderes no podrán mantener abierto el túnel por mucho tiempo, He-Man ¿Crees que podrás engañarme? Yo no entraré ahí como ese tonto de... Buen trabajo, compañero Buen intento, pero no fue suficiente Deprisa, He-Man No puedo resistir por más tiempo Resiste, Sor No, He-Man No lo toques No tengo alternativa Su energía podría acabar contigo y tus poderes Lo rojaré hacia el túnel ¿Qué pasa? Mi fuerza Se está agotando ¡Bájame! Ahora, Orko ¡Ahora! ¡Ahora! Bien hecho, Orko Estoy orgullosa de ti Me alegro que todo haya terminado De no haber sido por He-Man He-Man ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Al sujetar a Aremes Tú absorbiste toda su energía eléctrica Ningún mortal había hecho semejante cosa El poder de Grayskull sí que está contigo ¿Qué pasó con Skeletor? Lo último que supe de él fue cuando me perseguía Los poderes de Sor me trajeron justo a tiempo Gracias, Sorceres, por ayudarme Entre tú y Orko han salvado al reino Siempre estaré cerca de ti cuando me necesites, He-Man Pero Orko fue el héroe del día Ahora debo regresar al castillo Grayskull Muy bien, olvidémonos de los héroes Y volvamos a Palacio a darle a los reyes la buena noticia Todos estamos muy orgullosos de ti, Orko Acepta esto en muestra de gratitud Ahora eres Sir Orko Un caballero ¿Qué te pasa? ¿Deberías estar feliz, Sir Orko? Es que en verdad no merezco esta medalla ¿Por qué crees que no eres un héroe? Porque tuve miedo y los hombres valientes no temen a nada Ven acá, Orko Es necesario que te explique una cosa Sin el miedo, el valor no existiría Y tener valor para enfrentar un reto cuando tienes miedo Es precisamente lo que muestra la valentía A pesar de las adversidades, aceptaste el desafío Y por esa razón te hemos nombrado caballero de la corona, Sir Orko En verdad soy un caballero Soy un caballero muy valiente Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay Ay, 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 ay Hoy Orko fue perseguido por un robot malvado Orko tuvo mucho miedo Pero al final se sobrepuso y ayudó a He-Man a vencer a este robot Todos tenemos miedo una u otra vez y no debemos avergonzarnos El miedo es natural, nos hace prevenir los posibles peligros Sin miedo todos pasaríamos por alto los riesgos Nunca se sientan culpables por sentir miedo Hagan caso a sus miedos y los ayudarán a no meterse problemas Hasta la próxima y sean buenos Subtitulado por Jnkoil